Música Estamos conmemorando algo que fue único y yo creo que si entras a analizar en el mundo en el mundo, mirá lo que te estoy diciendo no ha habido un equipo que haya salido campeón con todos jugadores nacidos y criados en divisiones inferiores cuerpo técnico, utilero yo creo que por lo que desarrolló Newell fundamentalmente en las canchas visitantes de haberle con todo respeto ido a ganar a todos eso creo que también justificó que porque nosotros estábamos convencidos que íbamos a ser campeones y el entorno, la necesidad de ese equipo de querer ser campeón yo creo que nosotros por ahí redondeamos esa torta que faltaba con la llegada porque los tres que llegamos que fue Ramos, Almirón y yo éramos los más viejos de ese plantel como que el plantel necesitó tener un respaldo sobre nosotros y que nosotros vinimos también convencidos para mí fue un un padre político futbolísticamente yo a José lo tuve tres veces en el 76, 79 y el 87, 88 y siempre fue el mismo de esa intachable postura de él en todo sentido y a lo largo de todo ese tiempo desde que lo conocí en el año 76 hasta sus últimos días siempre fue el mismo el clásico marcó mucho mucho convencimiento que ese equipo quería ser campeón no sé si nos preparamos para ser campeón ese día porque no dependíamos por ahí de nosotros dependíamos de otros resultados también nosotros si ganábamos seguíamos primero sin problema pero dependíamos de lo que pasó Terriba le ganó a San Lorenzo entonces eso redondeó yo tuve de las cosas hermosas que tuve tuve la máxima la de a los dos meses dar la vuelta olímpica con mi hijo acá ¿sabe lo que era llevar a un nene de dos meses acá abrazado y paseándolo por 50.000 personas que había? ah, impresionante el estadio estaba inmenso como nunca al extremo que faltando 3 minutos la gente entró entró por la cancha por detrás de ese arco se llenó acá estaba lleno y vos mirabas el estadio y el estadio seguía lleno también fueron de las cosas más lindas que nos pasaron ¡Ale, a la 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 Gracias.